¿Qué era? Fantástica, ¿verdad? ¿Y qué era entonces? ¿Ese era algo verde? ¡Ay, ya vienes! Yo vine, ¿lo crees que es pico o algo así? Ahí estaba, abajo ¿Qué? Me voy a montar, me voy a montar, me voy a montar, feliz ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, en tres Aqui hay un de estos huevos ¿Tienen espacio para eso o no? ¿Para esto? Ya lo hay escondido Tienen balas, no tienen balas Mira que hay uno de estos Ahí no hay nada bueno Espera que vamos a hacer ahora Creo que necesitamos eso también Creo que lo que está pasando aquí loco Mira el punto que chiquito es Que chiquito es verdad Tiene espacios para venda o algo así o no Y el punto tan chiquito que está para 22 personas loco Ah necesito esa rota la que está ahí loco Que es azul ¿Verdad? Ah no es una mierda 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 Vamos a preparar la pared Uh loco la mano Loco jodas Necesitamos esto Mira uno también Tiene algo Tiene esto Tiene esto tío o no Dime Tiene mini Y del grande Y del grande Del grande tampoco Del grande tampoco No tienen espacio para llevarlo No están No están No están las balas Están aquí abajo abajo ¿Qué tiene? ¿El buriquín también? Deja el buriquín loco Luego Loco donde está el barra de esto Loco 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 Aquí va Ya Vamos al punto Ya loco, dejamos un de estos ahí, vamos para el punto dale, 3 mini escudos loco, que eran buenos Loco y te queda el mini escudo, ¿verdad? A ver si loco, ¿para qué te va a tener dos curaciones? Va a tener dos curaciones en el botiquín, los botiquines y los dientes, el bidón Llévate este contigo, dos curaciones, loco, ahí hay gochita Vamos, loco y balas ahí, la cuerda No se bala Entra, 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 entra Ah, ya hay gente arriba de loco Entra para la casa, para la casa, para la casa, para la casa Para la casa, para la casa Ahí, con los palos Estamos en el blanco, vamos a hacer el medio, ¿verdad? No, no No, 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 no El chapa en el medio Ahora quiero, ahora quiero Hay que esperar el momento adecuado Mira, mira, mira Me cae ya, Cel ¿Lo ves? ¿Quién es el sniper? Sí, ya lo vi, ya lo vi Ah, diablo Voy a tirarle Dependiente, dependiente Voy a tirarle Ahí mismo, compre, compre, compre Vamos acá, ahí vinimos para acá ¡Suscríbete! ¡Aquí, atrás! ¡Está por aquí, está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Una esquinita! ¡Ya sé! ¡Una esquinita! ¡Viene para donde mí! ¡Viene para donde mí! ¡Una esquinita! ¡Para donde mí! ¡Una esquinita! ¡Para donde mí! ¡Muy, me ha dado una alba de agua! ¡Ponga una rampa! ¡Ponga una rampa! ¡Ah, cuídame, cuídame, cuídame! ¡Dale, dale! ¡Uff! Tu lucha es el tuyo y yo lucha el niño que está allá, ¿viste? ¡Pero todavía no salga! ¡Todavía 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 no salga! ¡Dame por ahí! ¡Dame, dame, 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 dame los botiquines! ¡Los, los de estos! ¡No! ¡Eso no loco! ¡Los mini! ¡Ahora, para tu! ¡Los, loco! ¡Esos mini! ¡Vete tú! ¡El mitón! ¡Coger los... no! ¡Yo me llevo los mini! ¡Los, los mini! ¡Los mini! ¡Los mini! El mío era este, loco Cogiste Tiene bravo de roca ahí, loco, no tengo Ya, malo, ya se ve los dos Le doy a uno No están jugando, no están jugando, no están jugando No están jugando, ya si no están jugando, no están jugando No están jugando Espere, espere, espere Van a abrir, van a abrir, espere ¿Puedes... ah, espere, espere Ahí va Pero que están disparando de los dos lados, vamos No, no, esto es... De la espalda Estamos en el punto, ya se, estamos en el punto No, concluyete arriba No tan alto, dice No está, loco, yo no lo veo No Lo maté, loco, claro Ah, loco, me están pasando la paciencia, ya Voy para allá Loco, yo no tengo vida, loco Yo no tengo vida, yo no tengo vida Vale, 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 vamos ¿Qué haré? 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 Acuérdalo A nào, acuérdalo Quédate, aguá magistralo ¡Lo que tengas que acuérdalo, quiero aquí! ¡Me necesito venda! ¡Exacte, salte, salte! ¡ Necesito balas de roque, loco. Dime. Estamos en el punto, loco. Vete de eso, espérate. ¿Dónde está el kill tienes, loco? No tengo esfuerzo. Necesito... Necesito balas de roque, loco. No tengo nada. Chara, si tienes balas de roque en tu objeto. No, 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 no. No sabían jugar esos dos. Teníamos el kill. No sé, hacho loco. Vete que con los lanzamientos. No sé qué llevármelo, loco. Me llevo las vendas. ¿Qué? Esto. Si, loco. Si, loco. Si tengo más que... Podemos matar a uno. Estaba muy malo. Verdaderamente. Te saí, que cuando vaya a editar. Dime, loco. Me estoy dando este desto. Miren para el desto de nosotros, aquí va. Estamos bien, loco. Vete, estamos bien. No, no, no. Mira, 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 mira. Mira, mira. Informate, loco. No, no, aquí, aquí mismo, aquí mismo, algo al lado, algo grande De madera, loco, de madera no Ahí, a todo ahí ¡Otra más! ¡Ah, llamaron un seguido! Vendrá disparando entonces, hay uno por aquí cerca, loco ¿Sabes que hay uno cerca también, loco? Hay uno, pero loco, vamos a ver el que está cerca para el último Faltan dos Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Ah, ya lo vi! ¡Está aquí! ¡Está aquí en el techo, loco! ¡Mire, hay que matar a ese! Hay que matar a ese, a mi caso, hay que matarlo ¡Mire de eso! ¡No! ¡Ahí está, se lo mataron! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? Ahí, este sí, loco, tiene misiles Ahí mismo, que no hay ganas, ya sé que no hay ganas ¡Dispárale! ¡Cuidado! ¡Loco! ¡Loco! ¡Si nos mata, lo verdad que me cojo uno! ¡Está allá afuera, loco! ¡Dispárale para allá! ¡No te asome mucho, loco! ¡Que esta es donde estamos, loco! ¡Está donde estamos, loco! ¡Ahí lo harán! Debo dar vuelta... ¡Loco! ¡Ahí mismo, acá llegué y ¡ Argento! ¡Frente 2%! Que disto le hacery... ¡Ahí mismo, ahí mismo! ah no loco uh nada nada baile la cata la cata loco de babiaste un parroquín loco manito un parroquín